Chunt Aragonesista ha comenzado hoy su nuevo curso político con unas jornadas de política local en Santa Cilia de Jaca, en Huesca. Lo ha hecho reivindicando el municipalismo y mostrando su rechazo a la reforma de la ley electoral del PP, ya que afirman que es un golpe a la democracia para acabar con el pluralismo político. Para esta formación es importante que los ayuntamientos tengan plenas competencias y se gestionen de una forma honrada. Pues arrancamos este apasionante curso político reivindicando el municipalismo, reivindicando ayuntamientos con competencias plenas, con dotación suficiente y reivindicamos el ayuntamiento como administración más cercana a los ciudadanos. Reivindicamos además una determinada forma de estar en política y de gestionar, la forma honrada y pegada al territorio y pensando en las personas de los alcaldes de Chunt Aragonesista.